hola hola mi linda gente buenas tardes un saludo muy cariñoso de parte de su coquito gracias por apoyarme en ver mi vídeo gracias se le agradece bastante que dios me los tenga con bien buena salud y si en este momento están almorzando pues buen provecho acá miren un día más para ver cómo que nos informan de la salud de tilín estamos pendientes pues ayer nos dieron la noticia que sólo le quedan 15 días que el doctor le ha dado que si en 15 días no reacciona pues no sé qué va qué decisión va a tomar el doctor ahí va pero 15 días le ha pronosticado el doctor que le quedan de vida tilín pero dios tiene la última palabra y pues oramos ayer y primero dios que esa oración llegue y que dios le dé más 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 vida en abundancia esperamos la confianza y la fe la tenemos en dios así es que acá estoy enfrente vale voy para emergencia donde están los otros colegas allá vamos a ver quién ha entrado y pues vamos a esperar vamos a esperar este que salgan de la visita va a las dos salen dos pasaditas y ahí pues nos dan la información primero dios que que hoy nos den la información como ayer gracias de nuevo bendiciones los quiero mucho yo siempre he dicho que ustedes son los pilares de de nuestros canales sin ustedes no somos nada ustedes ven nuestros vídeos nos apoyan en mandan ayudas y eso es una gran bendición de dios súper bendición de dios así es que al parecer no se ven aquí los colegas pero yo ya estoy acá espero esperamos salir que salga a ver quién quien nos da la información de a como siempre nos vamos a comerciales como es como dice blanquita la cócoba nos vamos a comerciales vamos a esperar a ver qué noticias tenemos este día bueno pues vamos a esperar no sabemos quién entró ahora vaya yo creí que no habían venido aquí aquí está dimas el salvador y niña elenita qué tal donde más cómo estamos no sabes quién es quién ha entrado la mila milán vaya milagro entró de nuevo pues hay esperanza que los de noticias en la salida vamos a esperar a ver qué tal bueno seguimos en espera creo que ahí viene ya milagro con julissa ahí viene ya vamos a ver qué noticias lo dan este día pues a ver qué nos dice vamos a ver qué nos dice milagro vamos a ver qué nos dice milagro está soleándome para la sombra aquí la estamos esperando qué noticias me le dieron de su tío siempre igual malito malito siempre siempre lo mismo que le dijeron ayer a mi mamá lo mismo que dijeron ayer que solo 15 días le daban mañana lo van a llevar al hospital de El Salvador que le van a hacer unos exámenes cuando aquí todavía no tienen ah le van a hacer exámenes eso es bueno que que todavía están luchando por él pues hay una esperanza como decimos para que solo Dios tiene la última palabra si así es esperar siempre y los especialistas llegaron ahora cuáles especialistas los que dijeron que iban a llegar que iban a llevar nuevos nuevos médicos los propios doctores que lo tienen a él allí los propios doctores llegaron ahora porque hoy entraron ya porque ya les terminaron las vacaciones entonces ellos llevan más el caso de él y a él me dijeron que sí, él está malito se ve malito, él siempre está malito mañana lo vamos a llevar al hospital de allá de El Salvador a hacerles estudios para acompañar a algunos de ustedes no, está prohibido solo ellos van a morir no dicen ni ahora ni a qué hora a nosotros no, solo nos dicen que lo llevan allá las máquinas que son más allá como como Nayibu que le ha puesto mejores máquinas aquí tienen pero como están restaurando todos los hospitales entonces ahorita no tienen ellos aquí pero allá le van a hacer los estudios hay que esperar mañana a ver cómo sale no le dijeron qué tipo de exámenes le van a hacer de lo mismo, de los pulmones más que todo de los pulmones para ver si no tiene como ellos le llaman para ver cómo está pero de los aparatos siempre está igual todos los pulmones no le han quitado ni otro de lo de la cabecita no le dijeron nada de la operación pero eso no no le dijeron nada vamos a esperar mañana ojalá primero Dios salga bien de los exámenes que le van a hacer y esperamos un milagro de Dios la fe mueve montaña si todavía están luchando es porque todavía hay una esperanza ¿qué esperas? si hay que esperar una impaciencia nosotros le bueno al menos yo le agradezco a usted que nos da las palabritas que nos da la información porque hay suscriptores que que les gusta pues saber están pendientes de ellos porque lo quieren bastante más que todo lo que lo que los suscriptores que lo aprecian a él si solo eso hay que esperar mañana usted lo vio ahora si siempre declaraciones de milagro y lo platican que también si platico con él igual siempre que esperas si hay que esperar vea aquí estamos cada día viendo qué noticias vea porque estamos pendientes de cómo va el estado de salud de él si primeramente Dios va acá primeramente Dios va a salir bien vamos a ver un milagro ahí si si porque sería un gran milagro de Dios si se restaura la vida de él un gran testimonio para todas las personas que no creen en la palabra de Dios él sería un gran testimonio solo Dios tiene la última palabra si solo Dios tiene la última palabra los médicos luchan vayas en lo que está al alcance de ellos pero quien decide es Dios yo no les digo que voy a la iglesia no les digo pero siempre todos tenemos fe porque ahí lo pasan criticando a uno ah que va a la iglesia que no es aquel no vamos a todos todos somos así todos siempre nos salen unas malas palabras aunque vayan a la iglesia es que la fe es la que vale no importa que como uno esté o sea que milagro que las máquinas que tienen acá no son suficientes como las que tienen en el hospital en El Salvador y por eso lo van a llevar allá para ver un poquito mejor y lo llevan allá acá ya están las mejores máquinas que aquí ahora hay que esperar mañana a ver qué dicen mañana van a dar más resultados bueno mañana van a ver un poco más de noticias por por los exámenes a ver si va a tener un poco más de de información ¿eso de la mañana lo hacen antes de las visitas? no, no le digo que no se sabe a qué hora lo llevan digamos en la visita puede entrar alguien y le pueden decir mire que él no está no andan allá en el hospital o sea ellos no dicen o sea ellos solo ellos saben a la hora que ellos quieran a la hora más indicada a la programada que les ponen allá bueno pues vamos a esperar ¿verdad? sí primero Dios ojalá les salgan bien los exámenes mañana tendremos nuevas noticias si es que lo han traído a tiempo a la hora de la visita y si no pues seguimos esperando bueno pues mi linda gente bueno y gracias a usted por darnos información gracias por darnos información usted también gracias a Dios nos está dando la información correcta gracias le agradecemos muchísimo de parte de todos acá porque la verdad nos está informando de lo que está pasando sí 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 coreano del Congo saludos saludos bueno pues gracias milagro le agradecemos mucho bueno pues mi linda gente ya nos dijo milagro mañana lo llevan a exámenes a tilín y tendremos nuevas noticias cuando den la respuesta de los exámenes así es que gracias por ver mis videos un abrazo fuerte a todos a todos esos lindos suscriptores que me apoyan les agradezco mucho Dios me los bendiga me les dé mucha salud y larga vida nos vemos en la próxima mi linda gente hasta pronto con nuevas noticias gracias 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 bueno vamos a continuar por acá a pues para eso hola hola chau 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 chau